Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina, la cocina de Carmela Pérez Blocks, que aquí cocinamos, hacemos de todo. Vamos a cocinar, regresamos a la cocinada, chicas, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a hacer unos chilaquiles y los voy a acompañar con unos huevitos y unos frijolitos refritos. Vamos a empezar con los chilaquiles, ¿qué necesitamos? Salsa roja, miren, aquí la tengo ya preparada, necesitamos queso, estos chilaquiles son especiales, no les ponemos cebolla, muchos chilaquiles llevan su cebollita, no, estos son para mi hijo, que a él no le gusta nada, de esas cosas. Voy a prepararle un desayuno, digo, un almuerzo, como los muchachos que están solos o que quieren ayudarles a sus esposas, háganles ustedes unos chilaquiles. Miren qué fácil es, pueden hacer el chile o pueden abrir una lata, lo único que tienen que hacer es abrir la lata y ahí tiene la salsita, claro que, pues no sabe tan mal, ¿sabe? Sabe buena. Este le voy a dar unas dos tortillitas más, amigo, porque le encantan los chilaquiles, ¿eh? En este caso yo voy a hacer los chilaquiles con una lata de las palmas. Este a mi hijo le encanta eso y, pero también le gusta el chile colorado, ¿verdad? Pero ahorita, última hora, pues es temprano para hacer el chile, me agarro en curvas o voy a hacerlo así, pero de todo modo van a salir buenos, van a ver. Vamos a empezar, voy a cortar otra tortilla. Vamos a ponerle aceite al sartén. Póngale bastantito porque tiene que haber espacio para que se doren las tortillas, ¿eh? Como no son para mí, ¿verdad? No, pero mi hijo tampoco puede comer mucho aceite, ¿sabe? Miren. Vamos a dorarlas. Sencillo y esto lo acompañan con su huevito, sus frijolitos y ya tienen su almuerzo. Se puede comer esto en comida, en almuerzo, comida, cena, a la hora que ustedes quieran y como ustedes quieran. Vamos a dejar que se doren, ¿ok? Y por mientras vamos a refriir unos frijolitos, o sea, frijolitos. Miren, ya quedaron. Ahora le vamos a agregar la salsita. Yo los chilaquiles no los hago con huevos y revueltos. Ahí anda un repollito. O no, ya está de queso. Es queso, es queso. Yo pensaba que era otra cosa. O sea, miren. Ahí está. No tiene chiste, ¿se fijan? Yo lo que hago, este... Hago chile colorado y lo pongo en el refrigerador. Y ahí lo uso cuando, cuando este... Cuando quiero usarlo. Pero en esta ocasión, use de lata. Le vamos a poner salecita. Y le vamos a agregar su quesito. Miren. Vamos a apagarle de una vez. Miren este... Quesito. Y ya ahí los dejo, miren. Ahí se quedaron. Vamos a dejarlos así para la foto. La foto. ¿Fijan? Como que quedaron muy... Como que les puse mucho aumento, ¿no? Ja, ja, ja. Ok. Ahora vamos a preparar los frijolitos. Ok, miren. Aquí tengo los frijoles. Estos frijoles, yo los guardo. Ustedes saben, guiso. Y pues no nos los comemos. Los guardo en el refrigerador. Y están ya en el estado. Miren, los vuelvo a freír así. Ustedes saben, ustedes saben. Ustedes saben la comida de nosotros los latinos, ¿verdad? Sabrosa. Es que ayer este... Mi hijo... No... Pues yo hice comida para él y todo. Pero cuando él se va con sus hermanos a la calle, pues no come. Porque comen allá afuera. Es lo peor. Entonces... Se quedan los frijoles. Pero a mí no se me echa a perder nada, chicas. Yo lo pongo en el refrigerador. Y miren, ahorita los frijoles refritos. Mi hijo se va a dar un banquetazo. ¿Qué les parecen los frijolitos, chicas? Y chicos, miren. Miren, vamos a ponerles otro saborcito para que estén más sabrosos. Con queso, ¿verdad? Véganse a comer un almuerzo así rico, miren. Ahí quedó. Lo que hago ya, ya le apago el sartén y se va a derretir el quesito ahí. Y luego, vamos a seguir con los huevitos. Vamos a freír los huevos. Los huevitos estrellados. Pero... Me encantan los huevos así, ¿eh? No les pongo la salita. Así. Que no... Que no salte la manteca. Miren, miren. Huevitos estrellados. ¿Quién no sabe hacer huevitos estrellados? Abregan. Así, miren. Tiene que estar en la manteca bien caliente. Me gusta que el huevo de abajo esté bien toradito. Así le gustan a mi hijo. Este almuerzo, disculpen. Es para mi hijo. El del equipo pesadilla. Fijan. Ahí quedaron. Ahora los vamos a poner en el platito. Miren. Ahí están los huevitos. Miren. Así quedó el platito. ¿Se fijan? Ay. ¿Quién se le antoja? El plato para mi hijo es el almuerzo de mi hijo. Veanlo. Huevitos. Sus chilaquiles. Y sus frijolitos. Ay. Qué sabroso. Pero yo esto no como ahorita. Yo me tomé, me tomé un café temprano con dos pegos y cream cheese. Voy a comer de lonche. Voy a comer huevito. Pero así no. Los chilaquiles no los voy a comer ahorita. No se me antojan los chilaquiles a mí. Los frijoles. Ayer comí frijoles. Ahorita no se me antojan. No sé qué voy a comer ahorita de plano. ¿Verdad? Pero algo tengo que comer. ¿Ok? Pero aquí quedó. Miren. Esto fue todo por hoy. Si les gustó el video. Los invito a que me den un like. Que me dejen un comentario positivo. Para que me den este más energía. Más ganas. Que me animen a hacer más videos de comida. Yo los estaba dejando un poco. Pero este. Si ustedes me dan unos comentarios buenos. Yo voy a seguir haciéndoles estos videos. De lo que comemos aquí. En familia. Son este comidas familiares. Ustedes saben. Este. Ah.